Noticiero El Vigilante La PNC realiza capturas en allanamientos, conozcamos más detalles que nos tiene nuestro voz responsable. José de 31 años, alias el triste presunto pandillero de la Mara 18, fue capturado por investigadores de Dipanda en la 7ª avenida y 8ª calle final de la zona 13. Al identificarlo, se le incautaron 475 municiones para fusil, un revólver calibre .38 ilegal y 5 municiones. Además, este marero registra un antecedente por traslado de arma de fuego de fecha de 6 de agosto de 2014 y hace dos meses recuperó su libertad.